Por alumnos de la licenciatura en danza y de música, también fueron invitados el día de hoy del Instituto Universitario de Bellas Artes con ustedes y con mucho orgullo presentando Universidad de Colima a la agrupación Palo Fiego. Buenas noches, que lo disfruten. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pero! ¡Vamos! ¡Vamos! con la dinámica, con el setembro, con la guatemala. ¡Combresita, vaca, venga! ¡Qué lastima me da! ¡Qué lastima me da, pobrecita, vaca, venga! ¡Combresita, vaca, venga! ¡Qué lastima me da! ¡Combresita, vaca, venga! Ya que fueron las pitayas, ya que nadie las comerá. Ya que nadie las comerá, pobrecita, vaca, venga! Y nos amaron las pitañas, porque nos tomen, para que nos tomen, pobrecita, aguanta, aguanta Fuera, 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 para la lucha, que cada que de la mañana, vamos a conocer la vida Fuera, 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 para la lucha, que nos amaba, vamos a conocer la lucha Fuera, 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 No sé, no sé, no sé, no sé, las mares tan extrañas No sé de los barros que hay, pero a la iglesia Y los dedos que hacen con Jesús, pero a la iglesia Buena, 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 buena No se quere más mal, no quiero nada Me dicen de la buena, buena, buena La buena, buena, buena No se quere más mal, no quiero nada ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, este grupo es suficiente, 1129, gracias a Dios, seguimos dando una canción de Políticos y Católicos y Católicos y Católicos y Católicos, nada es verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 se llama ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias, les cuento bien en nuestros redes sociales. ¡Celoclean 2022! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Excelente participación! ¡Orgullosamente! ¡Aquí en el stand! ¡Universitario! ¡Golita a ver!